Bueno, lo que pasa es que en nuestra escuela escogimos el régimen de 195 días y esta semana, y concluimos el viernes ya la asistencia con alumnos, el lunes ya la entrega de calificaciones, el miércoles, jueves y viernes de esta semana se le llama el proceso rendición de cuentas. Rendición de cuentas quiere decir que tenemos que plasmar en algún lugar público de nuestra escuela o exhibir lo que son las gráficas de aprovechamiento de los alumnos, algunos trabajos que han hecho en los clubs o algunos trabajos que han hecho con los maestros académicos. Este proceso que es de tres días lo vamos a elaborar, a llevar a cabo, el día de clausura que es el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana. Los maestros que hicieron alguna actividad y algún trabajo que se pueda mostrar a los padres de familia los vamos a exhibir en el lobby del Teatro Licenciador Flópez Mateo donde va a ser la entrega de documentos y clausura de este ciclo escolar. Cabe mencionar que el calendario te marca 195 días y concluimos el próximo lunes, ya es el último día que asistimos los maestros y el personal de la escuela. Los administrativos vamos a tener que dejar algunas guardias, igual como los de nivel directivo, los coordinadores para que estemos aquí al pendiente en la escuela sobre lo que se presente.